No, como me gusta no, porque en un momento así no lo voy a hacer más veces, dímelo, Elsa. Lo que se ve detrás. ¿Cómo le gusta a Kiki? A un bonetillo, Elsa. ¿Quién es Elsa? Tu segunda, Samker, tercera. Quince y diecinueve. ¡No, idiotas! ¿Ah, sí? Kiki, quinta. Eh, voy a meter a alguien. Venga, voy a meter a... Voy a dar al azar, al azar a Inés. ¡Hola! 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 ¡Me descojono! ¡Oye, felicidades! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No me oyes. ¿Me oyes bien? Sí. Oye, qué felicidades, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? ¿Cuánto se queda? Ay, que me descojono. Escucha, ha sido muy gracioso esto porque estaba muy llamada y con mi novia y digo yo, va, nos unimos y estamos descojonadas. Digo, vale, solicito. ¿Lo aceptasteis? Es que aún no hemos salido. Ah, ¿en serio? Claro. Joder, joder. A ver, ¿se llama Frozen? Y además con otro apodo. Elsa, Disney Negro y Frozen. ¡Ole, ganadora, enhorabuena! Enhorabuena, ganadora. Gracias. Ya tengo otro bote, ¿no? Sí. Qué grande. Frozen. Oye, vaya paliza, ¿no? Para mañana jugar. Bueno, descansaremos bien por la mañana. Hola, hola. No, 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 no. Bueno, Inés, nada, un placer hablar contigo. ¿Vale? No, 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 no. Gracias. 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 Buenas. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Qué tal por ahí? Bien, y voy a despegar, ya tengo que cortar, así que nada. Buen vuelo. Chao. Chao, adiós. Adiós a todo el mundo. Decir adiós. Adiós. Chao, felicidades a todas. Besos de france. Chao. Chao, gracias. A ti. Chao.